Foto, un splas no existe relación ni pareja perfecta, por más amor e intereses en común que se tengan con otra persona, involucrarte emocionalmente es un desafío que no todo el tiempo será fácil de superar, sin embargo, las parejas duraderas llegan a serlo porque saben identificar los pequeños defectos y los convierten en grandes virtudes del amor que comparten, trabajando constantemente para mejorar juntos y avanzar poco a poco hacia el futuro soñado. Para lograrlo, ponen en práctica cinco cosas muy importantes, te las explicamos a continuación, foto, un splas uno, el amor sin admiración es solo amistad decía la escritora alemana George Sand y hay mucha verdad en esta pequeña pero contundente línea. Es importante estar al lado de una persona que nos inspire cosas positivas, que nos impulsa a mejorar y por la que sintamos real admiración, las parejas duraderas llegan a serlo porque comparten un sentimiento de admiración mutuo, es importante compartir tu vida con alguien que tenga valores y metas similares a las tuyas. 2. Una vez que la relación se asienta es normal que disminuyan los detalles pero es sumamente importante que no desaparezcan por completo. Para tener una relación duradera es necesario compartir tiempo de calidad, compartir momentos significativos, comunicarse de verdad y no dejar que la conexión emocional se debilate. 8. Nuestra pareja además de ser un compañero de vida es la fuerza con la que debemos hacer equilibrio, por lo que siempre se debe estar conectados emocional e intelectualmente, leer más, que tan compatibles son las parejas del mismo signo del Zodíaco. 9. Estamos en un momento de la historia en el que la asignación de roles ha sido suplida por división de responsabilidades, hoy en día una pareja llega a acuerdos de convivencia y estos deben ser justos y satisfactorios para ambas partes, muchas parejas terminan porque no se llegan a acuerdos de convivencia o de responsabilidad, delegando poder a una parte y sometiendo a la otra. 10. Para que la relación persista no hay nada como llegar a acuerdos de convivencia justos para ambos. 4. Fortalecer un lazo de amistad fuertes es muy importante para el desarrollo de una pareja duradera, aunque una relación se diferencia por la presencia del deseo sexual, la amistad, la confianza. 5. Los gustos en común y la confidencia son elementos que no deben de faltar. Cuando estás con un chico que consideras tu amigo, se logra un fortalecimiento de los lazos emocionales. 5. Una pareja sana trazará metas a corto y largo plazo que les dará impulso para seguir juntos. 6. Tener una visión del futuro clara o por lo menos lo suficiente para determinar si ambos buscan lo mismo, es un punto elemental, es necesario trabajar en su relación, pero también en sus partes individuales. 7. Quien se siente bien consigo mismo lo manifestará en todos los ámbitos de su vida incluido el amor, leer más, 11 mensajes de WhatsApp que dicen más que un te amos y dos personas que trabajan en sí mismas. 8. Comparten una relación, se asegura casi por completo que pasarán mucho tiempo juntos, relaciones de pareja amor, consejos para matrimonios como salvar tu matrimonio, consejos psicología amor.